Hermano. Esto tiene buen aspecto. Sí, me fue. Mantuvo bien el negocio. No ha habido que hacer mucho. ¿Quieres un vino? No, no. He venido a despedirme. ¿Así que os marcháis? Aún no, pero será pronto, Prudencio. Y no sé si tendré mejor ocasión para hablar contigo. Hermano. No volveremos. Me cuesta hacerme la idea. Sentiré dejar atrás este pueblo y a ti. A pesar de todo lo que hemos vivido, sigues siendo mi hermano. Saúl, para mí lo pasado ha quedado atrás. Y en realidad me alegra que en estos últimos días nuestra relación, aunque no afectuosa, por lo menos ha sido razonable. Te echaré de menos, hermano. Y yo a ti. Tú también deberías comenzar una vida nueva. Es exactamente lo que estoy haciendo. Tú me aconsejaste salir de la casona y fíjate, aquí me tienes. Sí, pero me refiero lejos de Puente Viejo. Hermano, sabes que no me gusta dar consejos, pero necesitaba decírtelo. Vete de aquí, ¿me oyes? La influencia de doña Francisca llega más lejos de la casona. Saúl, sé perfectamente lo que tratas de decirme y te lo agradezco, pero mi vida está aquí. Y lo creas o no, estoy emocionado con este nuevo negocio. Bueno, también podrías hacerlo en otro lugar. Pero me quiero quedar. Tú dices que tu destino está lejos de Puente Viejo. Y no pienso discutirlo. Me guste o no, es tu decisión y tus motivos tienes. Pero mi situación es totalmente diferente, Saúl. Es diferente, lo sé, pero... Saúl, me encuentro bien aquí. Ya tendré tiempo de pensar en otras cosas si es que cambio de parecer. Está bien. Es tu vida, Prudencio. En fin, he vuelto a meterme donde no me llaman. Eso no es cierto, hermano. Lo que le ocurra a uno le incumbe al otro. Ha sido así siempre y así será, Saúl. Y por más que quieras ponerle aguas de por medio, Saúl, la sangre nos une. Así que supongo que... Este es el adiós. No sé si me iré hoy o mañana, pero posiblemente sea la última vez que nos veamos. En ese caso... Es suerte, hermano. Es suerte de corazón. Ven aquí, anda. Marcha. Ella crees que vendrá a despedirse. Entiendo. Os deseo lo mejor, Saúl. Os lo deseo de corazón. A ambos. Gracias, hermano. Igualmente. Gracias, hermano. Gracias, hermano.